Tenemos que la República Dominicana, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha presentado la candidatura a la Secretaría General de la Organización de Aviación Civil Internacional del Dominicano, Melvin Sintrón, actual director de la Oficina Regional para América del Norte, Central y el Caribe de este organismo. La elección del Secretario General de la OASI será efectuada durante el 222 periodo de sesiones de ese organismo a celebrarse entre enero y marzo del próximo año en su sede central en Montreal, en Quebec, Canadá. El Consejo de la OASI la componen 36 de los 193 estados miembros que integran la organización y es el que debe elegir al Secretario General, según lo dispone el Convenio de Aviación Civil Internacional de 1944, del cual la República Dominicana suscribió, es consignatario. El Director General de la IDAT, Dr. Román Camaño Vélez, ha iniciado una serie de contactos con sus homólogos directores de aviación civil de Europa, África, Medio Oriente, Asia, Pacífico y América Latina con el fin de gestionar apoyo a la candidatura de la República Dominicana. Qué bueno que el Dr. Camaño esté haciendo lo que el Presidente Luis Abinader ha estado realizando, la continuación del Estado. Hay que reconocer el trabajo que en ese aspecto realizó el Dr. Alejandro Herrera y que ya tiene ese trabajo muy avanzado para que un dominicano, orgullo nuestro, un vanilejo, un experto en aviación y que en este programa lo hemos tenido en un momento, una entrevista con él y vamos a ver si podemos tenerla próximamente en este proceso eleccionario, sea el nuevo Secretario General de la Organización Internacional de Aviación Civil. Eso sería un honor y sería reconocer el avance en materia aeronáutica de la República Dominicana.